Y bueno, este es mi segundo vídeo que voy a hacer en mi canal en youtube Y bueno, vamos a proseguir con el vídeo Este vídeo se va a tratar si te ríes, pierdes, chale o si te ríes, dime Dios Ok... 909... 909. Vamos a ver ¡Chicharán! ¡Chicharán! ¡Que te vaya! ¡Ven! ¡Ven, chicharán! ¿Te voy a volver? No ¡Ay! ¡Qué asustadoras! ¿Qué asustadoras? ¡Qué asustadoras! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh no! Excelente ¡Ah! ¡Ah! ¡Aack! ¡Aack! ¡ haters! ¡garaz œuf! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!